No hay culpa de sentimiento Que provoca todo hacer que baile, que me enamore, que ame de nuevo Que mi corazón que no tenga miedo Que provoca todo hacer que baile, que me enamore, que ame de nuevo Que mi corazón que no tenga miedo Que mi corazón que no tenga miedo Que mi corazón que no tenga miedo ¿Sabe qué? Hasta que se rompa el mundo 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 Hasta que se rompa el mundo